Si me quieres ver sufrir Es sino que tú te vayas Y te olvides de mí Y te olvides de mí Y no vuelvas a mi casa Y te olvides de tu amor Que está pensando Y tú quieras regresar Me estaré esperando Si me quieres ver feliz Es sino que tú regreses A mis brazos otra vez Y esperar que yo te besé Música Siento feliz Que tanto me hacían Llorar Y hoy soy como las gaviotas Que te olvides de mí 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 Que te olvides de mí